En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jerusalén, Ciudad Israelita y Ciudad Santa Todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el Libro de los Reyes de Israel y de Judá, cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron los israelitas, sacerdotes, levitas y donados. En Jerusalén habitaron gente de Judá, de Benjamín, de Enfraín y de Manasés. De los descendientes de Pérez, hijo de Judá, Utay, hijo de Amiut, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los Silonitas, Azayas, el primogénito y sus hijos, de los hijos de Zerah, Yehuel y sus 690 parientes. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenua, Yibnias, hijo de Yeroján, Elá, hijo de Usí, hijo de Micrí y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Yibnias, y sus parientes, 956 según sus genealogías. Todos estos eran jefes de familia en sus respectivas casas paternas. De los sacerdotes, Yedaías, Joarib, Yaquín, Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Mejarot, hijo de Ajitú, príncipe del Templo de Dios. Adahías, hijo de Yeroján, hijo de Pasjur, hijo de Malquías, Masay, hijo de Adiel, hijo de Yaxerá, hijo de Mesulán, hijo de Meslemot, hijo de Imer, y sus parientes, jefes de sus casas paternas. Eran 1,760 hombres aptos para los ejércitos del culto en el Templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azricán, hijo de Hazabías, de los descendientes de Merarí, Bagbacar, Jerez, Jalal, y Matanías. Hijo de Micá, hijo de Sicrí, hijo de Azafaf, Abdias, hijo de Semayas, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaba en los poblados de los Netofatitas. Los porteros eran Salún, Acúb, Talmón, Ajimán, y sus hermanos. Salún era el jefe. Están hasta el presente junto a la puerta del rey al oriente. Estos son los porteros del campamento de los descendientes de Leví. Salún, hijo de Core, hijo de Abisaf, hijo de Core, y sus hermanos, los Coreítas, de la misma casa paterna. Tenían el servicio del culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus antepasados habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento del Señor. Antiguamente, había sido su jefe Pinjás, hijo de Eleazar, que agradó al Señor Dios. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la entrada de la tienda del encuentro. El total de los elegidos para porteros de las entradas era de 212, y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel, el vidente, les habían establecido en sus cargos permanentemente. Ellos y sus hijos tenían a su cargo las puertas del templo del Señor, la casa de la tienda. Había porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. Sus hermanos, que habitaban en sus alquerías, tenían que venir periódicamente a estar con ellos durante siete días. Pero los cuatro jefes de los porteros tenían servicio permanente. Algunos levitas estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros del templo de Dios. Por la noche, hacían la ronda al templo de Dios, pues les incumbía su vigilancia y tenían que abrirlo todas las mañanas. Unos tenían el cuidado de los utensilios del culto y los contaban al meterlos y al sacarlos. Otros estaban encargados de los utensilios y de todos los instrumentos del santuario, de la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. Los que preparaban la mezcla para los aromas eran los hijos de los sacerdotes. Matitías, uno de los levitas, primogénito de Salún, el coreíta, estaba al cuidado constantemente de las cosas que se freían en el sartén. Entre los queatitas, sus hermanos, algunos estaban encargados de poner en filas los panes cada sábado. Había también cantores, cabezas de familia de los levitas que moraban en las habitaciones del templo. Estaban exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. Estos eran, según sus genealogías, los cabezas de familia de los levitas, jefes de su linaje que habitaban en Jerusalén. Orígenes de Saúl En Gabaón moraba el padre de Gabaón, Yehiel, cuya mujer se llamaba Maka, y Abdón, su hijo primogénito. Otros fueron Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agió, Zacarías y Miklot. Miklot engendró a Simá. También estos habitaron en Jerusalén junto a sus hermanos y en unión con estos. Ner engendró a Kis, y este a Saúl. Saúl engendró a Jonathan, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Meribal, que era hijo de Jonathan, engendró a Micá. Hijos de Micá fueron Pitón, Melec y Tarea. Ajá se engendró a Jará, y este engendró a Alemet, Azmavet y Simrí. Simrí engendró a Mosá. Mosá engendró a Biná, cuyo hijo fue Refayás, su nieto. El Azá y su bisnieto, Hazel. Este tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Azricán, su primogénito, Ismael, Serías, Abdias y Yanán. Estos fueron los hijos de Azel. Batalla de Gelboe, muerte de Saúl. Cuando trabaron batalla los filisteos contra Israel, los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboe. Los filisteos acosaron de cerca a Saúl y sus hijos y mataron a Jonathan. Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron con flechas. Dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Al ver el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre la espada y murió con él. Así murió Saúl con sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él. Al ver todos los hombres de Israel que estaba en el valle, que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Los filisteos llegaron y se establecieron en ellas. Al otro día, al venir los filisteos para despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gelboe. Lo despojaron, se llevaron su cabeza y sus armas y mandaron anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su dios y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Al enterarse los habitantes de Yaves, de Galat, de lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron en marcha todos los valientes, tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos y los llevaron a Yaves. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yaves y ayunaron siete días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra el Señor, porque no guardó la palabra del Señor y también por haber interrogado y consultado a un negromante, en vez de consultar al Señor. Por eso le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Gesed. Unción de David Todos los israelitas se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron, Mira, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las idas y venidas de Israel. El Señor tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón, y David hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que el Señor había pronunciado por boca de Samuel. Conquista de Jerusalén Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos. Los habitantes de Jebús dijeron a David, No entrarás aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Dijo David, El primero que ataque al jebuseo será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Edificó en derredor de la ciudad tanto el milo como la circunvención. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David Estos son los jefes de los valientes que tenía David y que, durante su reinado, se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar conforme a la palabra del Señor respecto de Israel. Esta es la lista de los valientes que tenía David. Este estaba con David en Fesdamín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela sembrada de cebada, y la tropa estaba ya huyendo delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. El Señor obró allí una gran victoria. Tres de los treinta bajaron a la peña de la cueva de Adulán, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refahín, David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Le vino a David un deseo y dijo, ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Rompieron los tres por el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación al Señor Dios, diciendo, ¡Líbreme Dios de hacer tal cosa! ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas? Pues con riesgo de sus vidas la han traído, y no quiso beberla. Esto hicieron los tres héroes. Abisai, hermano de Hope, que era el primero de los treinta, hirió con su lanza a trescientos hombres, y conquistó renombre entre los treinta. Fue más afamado que los treinta, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benanías, hijo de Joadá, hombre valeroso y prodigio, en hazañas, natural de Capsel, mató a los dos héroes de Moab. Además, bajó y mató a un león dentro de una cisterna en un día de nieve. Mató también a un egipcio que medía cinco codos de altura. El egipcio empuñaba una lanza del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benanías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Esto hizo Benanías, hijo de Joadá, y se conquistó renombre entre los tres héroes. Fue muy famoso entre los treinta, pero no igualó a los tres. David le hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Samá, de Arot, Jales, el Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiser, de Anatot, Zibkai, de Jusa, Ilai, el Ajotita, Marai, de Netofá, Yelet, hijo de Baná, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gilbea, de los hombres de Benjamín, Benanías, de Piratón, Jurai, de los torrentes de gas, Abiel, el Araba, Asmavet, de Bajurín, el Ayagba, de Salvin, Bené, Asen, el Gisonita, Jonathan, hijo de Sague, de Arar, Ajian, hijo de Zacar, el Ararita, el Ifelet, hijo de Ur, jefe de Mequerá, Ajías, el Pelonita, Herzó, del Carmelo, Naray, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Minjar, hijo de Agri, Selec, el Amonita, Naray, de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Yatir, Gareb, de Yatir, Urias, el Itita, Sabdat, hijo de Aglai, Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y con él treinta, Yanan, hijo de Macá, Josafat, el Mitnita, Usías, de Astarot, Samá, el Yehiel, hijo de Yotán, de Arroer, Yediel, hijo de Simrí, Jojá, su hermano, el Tisita, Eliel, el Mahavita, Yeribay, y Josabías, hijos de Elnan, Yitmá, el Moabita, Eliel, Obed, y Yasiel, de Sobá. Los primeros partidarios de David. Los nombrados a continuación son los que fueron donde David a Siselaj, cuando estaba retenido lejos de Saúl. Hijo de Kis, estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco y con la derecha y con la izquierda y lanzaban con el arco piedras y flechas. De los parientes de Saúl, el Benjaminita, estaban. Ajiser, el Jefe, y Joás, hijos de Semá, de Gibeah, Yesil y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, de Anatot, Yismayías, de Gabaón, valeroso entre los treinta y jefe de los mismos, Jeremías, Yasiel, Juan, Josabat, de Gederot, Yeluzay, Yerimot, Belayas, Semarías, y Zepatías, de Jarif, Elcaná, Isaías, Azarel, Joeser, Yassoboa, Korejitías, Yoelá, y Zebadías, hijos de Yeroján, de Gedor. Hubo también gaditas que se pasaron a David en los refugios del desierto. Eran guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros parecían de león y eran ligeros como una gacela montaraz. Su jefe era Eser, Abdias, el segundo, Eliaf, el tercero, Masmaná, el cuarto, Yirmeya, el quinto, Atay, el sexto, Eliel, el séptimo, Juan, el octavo, Elzabat, el noveno, Jeremías, el décimo, Macbanay, el undécimo. Estos eran entre los hombres de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre cien y el mayor sobre mil. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas. Pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles a oriente y occidente. También vinieron al refugio donde estaba David, alguno de los hombres de Benjamín y Judá. Salió David a su encuentro y les dijo, Si venís a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con vosotros. Pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiere violencia en mis manos, véalo el Dios de nuestros antepasados y lo castigue. Entonces el Espíritu revistió a Masai, jefe de los treinta. A ti, David, contigo, hijo de Gesé. Paz, paz a ti. Y paz a los que te ayuden, pues tu Dios te ayuda a ti. David los recibió y los puso entre los jefes de las tropas. También de Manasés, se pasaron algunos a David cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los príncipes de los filisteos reunidos en consejo lo despidieron pensando, Se pasará a Saúl, su señor, con nuestras cabezas. Cuando regresó a Cicelá, se pasaron a él algunos de los hijos de Manasés, Adná, Yosabat, Yediel, Miguel, Josabat, Eliú, Silatei, jefes de millares y Manasés. Estos ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarle hasta que el campamento llegó a ser enorme, un campamento gigantesco. Guerreros que hicieron rey a David Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reinado de Saúl, conforme a la orden del Señor. Seis mil ochocientos de la tribu de Judá, con escudo y lanza, bien armados para la guerra. Siete mil cien de la tribu de Simeón, hombres valerosos para la guerra. Cuatro mil seiscientos de la tribu de Leví, Joadá, príncipe de los descendientes de Aarón, con otros tres mil setecientos. Sadoc, joven y valeroso, con veintidós jefes de su casa paterna. Tres mil de la tribu de Benjamín, paisanos de Saúl. Hasta entonces, la mayor parte de ellos había permanecido fieles a la casa de Saúl. Veinte mil ochocientos de la tribu de Efraín. Eran hombres valientes, famosos en sus casas paternas. Dieciocho mil de la media tribu de Manasés, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. Doscientos jefes de la tribu de Isaacar, dichosos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer y además todos sus paisanos bajo sus órdenes. Cincuenta mil de Sabulón, aptos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha, con corazón entero. Mil jefes de Neftalí, acompañados de treinta y siete mil hombres con escudo y lanza. Veintiocho mil seiscientos de los danitas, preparados para la batalla. Cuarenta mil de hacer, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla. Y ciento veinte mil de Transjordania, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, vinieron a Hebrón, con corazón entero, para proclamar a David rey sobre todo Israel. Y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Permanecieron allí con David tres días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Además, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Sabulón y Neftalí, traían víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!